Oh, 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 oh Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Bela, obili, bela, niñanda ceo panchiga na bo Soy de fala na bo, corpo da peón Urabatán con son, ay, minje Mi shtiu, tisnako un consigiu Ay, muna matán Mi te fica kubo, o Bela Bela, obili, bela, niñanda ceo panchiga na bo Bela, obili, bela, niñanda ceo panchiga na bo